¡Qué tal a la biblioteca! ¡Les saluda Walter y Javier, hermano de Pei! Les invitamos el sábado 18 de mayo a partir de las 10 de la noche en la discoteca Álamo. ¡Ya lo saben, prohibido faltar! ¡En todas las herramientas! ¡En el ticket de Womimetro! ¡Les lo dice Walter y Javier, hermano de Pei! ¿Quién eres tú, mi dulce amor?